Acaba renomé un contrato en cinco años, entonces en mi cabeza nunca estuve en mi gratis, obviamente por el pasaporte comunitario, por poder ser un jugador comunitario en Europa tengo más posibilidad, pero el cariño que le tengo a la institución, lo que me han arropado, lo que me han dado hasta ahora no lo cambio por nada, entonces obviamente nunca haría algo en contra de los intereses de la institución. Firmé y muy contento, si hay una oferta que sea buena para las tres partes, sea club, jugador y la otra directiva, pues se va a hacer, si no te digo muy contento, muy feliz aquí, tratando de ganarme un lugar de nueva cuenta que va a ser lo más importante y yo creo que el sueño más grande mío y sobre todo es cuerpo amor. Sí, bueno, eran dos equipos, obviamente no puedo decir los equipos, pero te digo, lo platiqué con el profe y como lo ha dicho Miguel en muchas ocasiones, ellos hacen una inversión muy fuerte por nosotros, en varios casos han dado las salidas y también estoy muy de acuerdo que no es justo que vengan y ofrezcan menos de la mitad de lo que costamos, entonces para nada hubo resentimiento ni no fue mi parte, al revés hay mucho agradecimiento, mucho cariño a esa institución, de hecho ha acabado renovar un contrato a largo de años y bueno, a pesar de mis lesiones y de los accidentes que he tenido, siempre he tenido la confianza del cuerpo técnico, de la directiva, es algo que les agradezco mucho, entonces estoy muy tranquilo aquí, muy contento, el mejor equipo en México y mi lesión es moverme, obviamente si hay una opción de ir a Europa, un equipo que fue a Europa League o Champions, pues yo creo que es el sueño de todos, entonces ahorita tranquilo, tratando de regresar al máximo y hablar en la cancha, ya es hora de que pueda volver a ser un jugador importante y poderle aportar a esa institución.